Hey que onda pues gente de youtube, es Fijera Kera, aquí un nuevo video y pues gente, gente de Koto y amigos, miren aquí seguimos en este capítulo, en el capítulo número 5 creo, si, oh miren un arbolito, y bueno gente he estado batallando para subir el capítulo número 4, bueno el capítulo anterior a este, no se si cuando ustedes estén viendo este capítulo ya haya subido ese, porque en verdad si he estado batallando lo llevo en 50% o en 60% y de repente se cancela, en verdad no se porque es, no tengo ni la menor idea de porque es, pero pues trataré de subírselos antes que este y si esta, pues que bueno no, vayan a verlo y a dejar un like y bueno miren aquí que vamos a hacer no se, oh que tonto no, 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 por favor no, 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 no me acuerdo ni que tenía planeado la verdad ah, 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 que, 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 quien, 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 ah, oh no me mató la araña, ok, ok, miren, ah no, 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 el arbolito no no, no, por favor no, no te quemes no, ya se va a quemar todo, ya se va a quemar, no, no, la madera no ok, ok, fue una mala idea poner el arbolito aquí aunque no se había quemado antes ay, disculpen no, 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 bueno bueno, 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 vamos a quitar la madera, vamos a dar rápido, rápido bueno, 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 corre, corre al agua, al agua ok, miren, pues se quemó ya todo ese arbolito ah, supongo que, no, 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 no bueno, están los arbolitos, ok, 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 perfecto perfecto, y gente, porfa, den, síganle dando like a esta super serie de, de, del hongo no, el hongo, eh, hoy, hoy no más el hongo, no, de, del reloj de arena sí, sí, el reloj de arena, siganle dando like, apoyando mandando sus gameplays y pues mandándole este video y sus gameplays a a sus amigos, ¿no? para que los vean ustedes ajá, ok, otra vez uff, gente, sí, sigan mandando sus videos este canal va muy, muy bien me da gusto por el canal y por ustedes que la están pasando bien es eso, esto me da, me he dado cuenta y gente, no se preocupen, no se preocupen si han cerrado demasiados canales así, pero mientras se abra otro, ustedes hay que, hay que aprovechar, ¿no? o sea, aprovechen, aprovechen, aprovechen otra vez, bueno, ya me voy, ya me voy voy por una espada voy a ir por una espada y por y por, ¿cómo se llama? ah, y puedo ir por stone, sí ok, miren, a ver, a ver aquí, oh, perfecto dejo dos, sí, todos estos los pongo ahí, ok voy a hacer una super espada ok, ahí está ahí está, ¿eh, qué? ¿qué? ¿qué? gente vamos a cambiarla, vamos a cambiarla ok, 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 a ver a ver bueno, oh, miren no me había dado cuenta, pero tengo uno de iron ahí está me lo dio un zombie, creo creo, 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 creo ok, miren, nomás que se haga ese ya ya, 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 porque ya se va a hacer de noche y no, esperen mejor voy a cambiar mi spawn porque me da miedo caerme así que lo pondré ahí ok, a dormir buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos ustedes uy, uff bueno, de todas maneras no desperté tan tan cerca como la otra vez así que bueno, a matar zombies a trabajar que esto sea un día productivo ok, no no viene nadie ok, bueno, creo que que eso estaba así, creo, eh creo, no estoy seguro otra vez ya van a empezar tan temprano me acaba de levantar y ya van a empezar, eh ¿y ni un pico? que yo me acuerdo de tener un pico, ¿no? al menos eso recuerdo no sé en dónde está no sé en dónde está no sé en dónde está hay gente ustedes descarguen este mapa y si pueden jueguenlo que es un mapa muy muy bueno divertido y saludable para la salud ok, miren ok, ok, ok a ver necesito piedra oh 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 no tengo piedra ok no tengo ok, miren ok no tengo un pico pero ahorita me hago uno a ver vamos, vamos rápido, rápido rápido, rápido ok y gente también si mandan su gameplay y no se sube rápido ustedes no desesperen tengan paciencia porque se subirá se subirá ya sea tarde o temprano pero se va a subir en caso de que no se suba y se tarde demasiado es por alguna cosa que ustedes hicieron mal ya sea que pusieron una canción con copyright o que o que pusieron no sé o que ese video ya está en su canal ¿no? algo así algo así sí creo que sí creo yo que sí oh qué tonto sí ajá y recuerden el video que van a mandar tiene que ser absolutamente para este canal hay demasiadas dudas yo leo los comentarios si hay dudas de cómo mandar un gameplay aquí lo cual el coto el coto motrix ya explicó en un video no sé si quieran que yo haga otro video explicándoles más a fondo pero pues yo creo que con el video del coto ya fue más que suficiente ¿no? ya explicarles cómo se manda un gameplay lo suben a su canal y lo ponen como enlistado o sin clasificar como sea que esté y lo suben le ponen todo el título la descripción y todo 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 o sea como si fuera su canal pero pues obviamente va a ser a este ¿no? así gente así de fácil así de sencillo y aprovechen ¿no? las oportunidades es porque no muchos canales hacen esto así que hay que aprovechar cada oportunidad y otra vez me voy a tapar ese pero no esperen esperen ¡uy! 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 ¡jajaja! casi me iba a tirar ese zombie ¡hola zombie! ok 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 bueno ahí hay una ok a ver bueno no 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 mejor me espero o guardo cosas así 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 es no este no guardo esto 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 y las flechas no me sirven hoy para tanto ¿verdad? pero también las guardo ¡ya muéranse! ya me mataron así es ok miren bueno no importa no importa no importa aunque sí importa y mucho ya tengo demasiados huesitos así que ya no creo que necesite tantos más así que voy a hacer antorchas es que ok voy a hacer unas antorchillas ahí por ahí mmm ok cuatro antorchas bueno está bien está bien está bien ok voy a poner ahí voy a poner ahí ¿eh qué? miren ya tan pronto hombre tan pronto llegando y atacando ¡eh ya! ¡oh ya! ¡eh ya! ¡no ya! por favor ya ok 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 miren tengo que poner una ahí ya está y una aquí ok bueno está bien el zombie hola zombie tonto hola tonto ok y gente yo también o yo ya quiero que salga la nueva versión la 1.1 1.3 creo si se va a llamar así esa ya quiero que salga en verdad en verdad esa según las snapshots es algo muy bueno y algo jamás nunca antes visto wow ok miren ok ok a ver creo que esa tiene que ir ahí ajá tiene que ir a ver esperen es que quiero arreglar todo esto para que no se vea tan tan desordenado a ver ok 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 estaba ahí bueno primero me voy a hacer un pico de iron soy 7.3 necesito 2 para quitar el diamante el diamante que es importante y pues creo que no más ajá y ya en otro capítulo ya avanzaré con mi casita que eso lo he estado haciendo desde como 50 capítulos atrás pero no me ha dado tiempo a ver esto de iron esto también tan solo necesito 2 2 2 2 de iron y gente denle like y favoritos y no se olviden de pasarse a mi canal y suscribirse si les gusta obviamente y pues ahí pasen y manden su gameplay mandenlo si es que quieren tener algo aquí bien en youtube ok ok y gente recuerden ser original sobre todo en un canal lo que destaca es la originalidad no subir algo que viste con cotomotrix no subir algo que viste con duxativa con alcapón o con personas así con nadie con nadie tú saca tus propias ideas de la cabeza que ideas hay muchas hay muchísimas hay bastantes cosas que aquí en minecraft no solo mapas hay bastantes 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 creanme demasiadas cosas aquí así que gente aprovechen aprovechen a ver miren no ese no lo voy a poner ahí ok ok tengo miedo de caerme si tengo miedo si tengo miedo a ver se supone que eso no va ahí ahí va ese quito ese ok perfecto tengo tres tengo cuatro ok a ver supongo que ese no va ahí uff no miren por si me caigo pongo todo eso ahí porque en verdad si tengo miedo y yo pongo también pico de aire y me llevo el de piedra ok ese ahí y ese ok andenle nada así se ve mucho mejor ok perfecto bueno gente poco a poco iremos arreglando esto ya saben esto es de paciencia y de esperar de esperar de esperar y de picar piedra obviamente y bueno gente pues hasta aquí este video ya saben no se olviden de darle like y suscribirse y mandar su gameplay y bueno gente ahora si yo soy Jera Krek y nos vemos en un próximo super mega video bye bye